Antes de comenzar te quiero recomendar la web de la tienda Movistar en la que podrás encontrar este modelo y otros más podrás armar tu plan pospago o pasarte a Movistar LTE Ingresa a tienda.movistar.com.sb y comienza Diseño Cuerpo de plástico muy resistente, se siente de construcción muy sólida de color negro mate es plástico de calidad, hace que mejore el agarre del teléfono y su peso es decente Por el frente tenemos el auricular, botones de navegación en pantalla la cual es de tecnología IPS de 5.5 pulgadas a Full HD y la cámara frontal de 5 megapíxeles Por el lado izquierdo tenemos la bandeja de nano sim y ranura micro SD Por el lado derecho los botones de volumen y el botón power Por arriba el jack de 3.5 y micrófono cancelador de ruido Por abajo el puerto USB tipo C, la bocina y el micrófono Y finalmente por detrás la cámara de 3 megapíxeles con autofocus, HDR y flash LED Pantalla El teléfono cuenta con 5.5 pulgadas de resolución de 720 x 1280 píxeles a 267 ppi y soporta rayaduras hasta un número 6 en la escala de MO lo que significa que solo se rayase la punta de un clavo de metal lo impacta El manejo con una mano es muy bueno, de hecho es cómodo por su tamaño y cuenta con multitarea nativa Bajo el sol directo o en un ambiente de luz interior reproduce muy bien los colores y su iluminación es muy buena, es ideal para consumo media de manera portátil y más cómoda Rendimiento 2 GB de RAM con un procesador Miatec MT6-737T Quad Core y una Mali-T720 MP2 La verdad teníamos nuestras dudas por el tipo de hardware Es la primera vez que probamos un Miatec de gama aceptable y pudo con todos los juegos, Candy Crush, Need for Speed, Asphalt y Multitarea Fue nuestro celular principal durante una semana y no la guió ni con la cámara en segundo plano Es un gama media digno para gaming o el uso diario Lamentablemente no es actualizable hasta Android Oreo Me preguntaban por el launcher y déjenme decirles que sí, es bastante limpio No es vanilla, eso sí, sin embargo es rápido y fluido Trae la opción de optimización automática para las aplicaciones dependiendo de la frecuencia de uso Su batería es de 2620 mAh y dura hasta un día Aunque se sientan pocos mAh, este procesador es eficiente por el uso energético que hace y sí, dura la batería Entre otras funciones tenemos los temas y juegos exclusivos para Sony desde su propia tienda Trae el Smart Backlight Control que detecta cuando miras la pantalla y cuando no la apaga para ahorrar un poco de batería Y por supuesto que trae el modo Stamina que es el modo ahorrador de batería de Sony Es compatible con LTE de Movistar, Wi-Fi Hotspot, Bluetooth 4.2, GPS, NFC y Radio FM Cámara La cámara trasera de 13 megapíxeles es buena Capta detalles y colores bastante buenos No tiene estabilización de imagen por lo que al momento de tomar las fotos debe tener un poco de cuidado de no mover el móvil A veces quema un poco lo blanco pero eso se resolvía jugando con el enfoque es decir, no es nada al otro mundo Recordemos también en la gama en la que estamos La sorpresa no la llevamos de noche porque a pesar de la muy poca luz las fotos solían muy claras y con detalles Inclusive captaba luz adicional Eso sí, hay que jugar bastante con el foco Esto no lo logras a la primera No todas las fotos que tomar de noche te van a quedar bien La app de la cámara es muy a lo Xperia Tiene la opción de HDR, temporizador, rastreo de objetos, entre otros Los modos que incorpora son el modo manual Para la gente que le gusta tener todo el control sobre apertura, sobre el balance de blancos y el enfoque El modo automático detecta base a las condiciones de luz en las que tú estás tomando la fotografía Si estás tomando la foto en noche, en día o con movimiento Y te trata de dar la mejor toma basado en estas condiciones Graba video hasta Full HD a 30 frames por segundo Las selfies son buenas El color y el detalle que capta la cámara son increíbles No me cansaré de decirlo, la opción de tomar selfie con la sonrisa es muy útil De hecho debería ser estándar en todos los teléfonos Ya que sentí que me resolvió la vida el tiempo que lo estuve probando Eso sí, durante la noche el resultado es aceptable Por lo que procura buscar una fuente de luz al momento de tomarla Conclusión Es un teléfono más orientado a consumo media y a una que otra foto Preferiblemente de día Si bien no cuenta con un lector de huella durante el uso diario que le hemos estado dando No sentimos que fuese tan imprescindible Es decir, no nos morimos por no tener un lector de huella Si querés saber el precio, métete a la tienda Movistar Yo te voy a dejar el link en la descripción Para la gama en la que estamos, entiendo que existen otros terminales Sin embargo, yo siempre voy a decidirme por un Sony Al menos dentro de esta gama Por las cámaras y por la calidad de las pantallas Por ahí existen otras opciones también Pero de esas vamos a hablar en otro próximo video Muchas gracias Yo soy Alejo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!